¿Qué pasa salaos? ¿Qué marcha lleváis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Stranded Deep. Vale, pues por aquí estamos. Ya lo tengo todo ordenadito otra vez. Vale, os enseño. Bueno, cositas, varias. Ahora le tengo que poner nombre, por cierto. Estos son cosas de motores, que de estas ya no voy a coger más. Ni filtros, ni piezas de combustible. Entonces habría que coger en todo caso piezas eléctricas, piezas de motor y piezas del girocóptero. Y tenemos chapas, tablas, cuerdas, telas y piedras. Bueno, tenemos los huertos que tuvimos la otra vez, o sea, el último día. Dos de pipi y ajuga. Con los cocos. Grácticamente no me quedan ya nada más que uno, dos. ¿Dos palmeras? ¿Tres? Ah, cuatro. Pues mira, estas cuatro palmeras me quedan. Así que fácil. Y pues nada, aquí tal. A ver qué hora es. Vale, supongo que dormiremos en nuestra camita. Tengo esto que me lo puedo comer incluso mañana. Voy a pegar un par de tragos y me voy a dormir. Y por la mañana, misma operación. Vamos a darle a los pez león y a ver si nos toca a los huevos, los tiburones. Vamos a ver. Vale, tenemos hambrecita. Esto dura bastante, ¿eh? Al menos un día dura. Y alimenta mucho más que el cocinado. O sea, que hay que ahumarlo. Hay que dejarlo ahí hasta que se ahume. Vale, vamos a beber agua también. Ah, por cierto, estas cajas son para mis cosas, ¿vale? Entonces supongo que me cogeré una lanza y el arco dentro del agua pues como que no me va a servir de nada. Así que... Vamos a rellenar esto. A ver. Ah, no. Están vacíos del todo. Vale. Eh. Vale. Vale, listo. Vamos a beberlo. Todo. Vamos allá. Eh... No me toquéis los huevos, ¿eh? Necesito un pez león. Si pudieran dos, pues dos. Y me hago un par de repelentes ahí. Básicamente va a pillar arcilla. Es que no... No es nada más que eso. Ah, hombre. Estaría bien matar un tiburón. Pero yo creo que eso va a tener que ser desde encima del barco, güey. O sea... Es de locos enfrentarte a un tiburón ahí por el agua. Así que... A ver, serpientecita. De momento... Vale, un mero ahí. No se ve el tiburón. Vamos a ir un poco así. Sin meternos mucho. Una tortuga. Es una mantarraya. ¿Esto qué es? Que disco. Vamos a coger aire aquí. Vamos a ver. Tenéis que aparecer. Lo fácil que fue el otra vez. No tardará en venir. Míralo. Me cago en... Eh, pues me ha dado... Me ha dado una hostieja, ¿no? A ver, ¿me ha quitado algo? No me ha quitado nada. Solo me ha dado una hostieja. No me ha mordido. Me ha hecho quita. Pero no mola, tío. Están ahí al quite. A ver. Hostia. Vale, vale, vale. Aquí no me puedes hacer nada, ¿no? Vale, ya lo tenemos rondando por aquí. Me voy a ir... Por allí. A ver si me nos dejan paz. Serpientes. Ahí, ahí, ahí uno. Espera aquí tú. Vale. Vamos a hacernos... Un repelente. Y con el repelente he tomado. A ver lo que dura. Y pillamos arcilla y más peces. León. Es la idea. Llevo el pico... No. Vamos a pillarlo. Y damar eso bien. Así que, bueno. De todas formas, pescaré... Eh... Pescaré con caña. Y ahumaré la carne, que es mucho mejor. A ver. Eh... Pico. Y me puedo coger también... Bueno. Vamos a ir por partes. A ver. Aquí tenemos un antídoto, creo. Vale. Con uno de estos. Y... Claro, necesito cuerda para hacer... Vamos a hacernos tres, por ejemplo. Pim. Y... Bueno. Pim. Y pim. Y repelente de tiburones. Vale. Ah... Esto supongo que lo dejaré por aquí. Listo. Vale. Llevo esto, llevo esto. Y esto, ¿qué? A ver. 12 horas de duración. 12 horas de duración. Claro. Pero 12 horas de duración... Igual habría que aprovechar a las 5 de la mañana. Para aguantar hasta las 5 de la tarde. Porque si... Me pongo ahora... Me pongo ahora... Voy a perder un montón de horas. ¿Sabéis lo que os digo? Así que vamos a aprovechar... Para pescar mientras. Pero con caña. Es decir, vamos a usar... Lavarekire. A ver. Dale caña. Y... Pilla a los 4 total. Vale. ¿Qué voy? ¿Con esa balsa? Supongo que sí. No quiero estropear esta. Esta está para viajes. Supongo que podré pescar con esta. Digo yo, vamos. A ver. No hay nada aquí. Se está poniendo la marea un poquito rebelde. Yo creo que es porque se está nublando un poco. Y viene tormenta. Vamos, troncos. ¿No hay peces o qué? ¿Qué? ¿Qué? A ver. Última tirada. Que viene tormenta, tú. Y si no, pues... Comemos sardinillas. Ya está. Las pongo ahí a ahumar. Que se ahumarán igual, digo yo. Vamos, nene. Lo que pasa es que lloviendo... Van a picar menos, ¿no? No supone. O no está implementado. Venga, copil. Ah, no quieren, ¿eh? Vámonos. Vámonos. Que se lía. Vaya día de pesca de mierda. A ver... Ay, Dios mío. ¿Ahora qué? Vale, vámonos. Para atrás. Hostia, es que nos hemos ido lejos, ¿eh? Nada, la próxima me saco... Me saco mi barca en condiciones, tú. Porque esto... Esto vuelca. Un día. Voy a pillar unas sardinillas en la costa. Las intento ahumar. Y pasamos el día... Viendo la... Viendo la lluvia. ¡Hola, chaval! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Tú, tú, tú! Lo he hecho de coña lo de volcar, ¿eh? ¡Ustie! ¡No, no, 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 no! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡No! ¡Oye, chaval! Eh, eh, eh... ¡Longo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah, que me he chocado con la piedra! Digo, ¿qué cojones es eso? ¡Madre mía! Venga, va, va, va. ¡Vuelve! ¡Vuelve por día! ¡Madre mía, qué liada, de verdad! ¡A ver, cangrejo! Vale, unir... También podría pillar cangrejos, supongo. Pues yo creo que me dan comida pequeña, igual que las sardinas, pero bueno. Vale. Eh... Con la lanza de pesca mismo. ¡Tú! Venga. Y haré cangrejos porque sardinillas no voy a ver. ¡Oh, no, tíos! ¡Puta mierda! Estaba detrás de la piedra, joder. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Menos mal! Suerte que tengo uno, ¿eh? Suerte que tengo uno. Siempre hay que tener uno de tal, porque si no... A ver... Vuelta el pescado también. Suerte que tengo uno. Eh... Tira esto, venga, vételo. Y lo bueno es que se puede reusar, así que... Pues gota. ¿He tirado la sardinilla también? Sí, ¿no? Ahí. Vale. Eh... Pues nada. Bueno, vamos a guardarla. Madre mía, chaval. Es que cuando ya quedamos con un cangrejo y una sardinilla, tío. Nada. ¡Hueve puta! Si se pudiesen... ¡Bah! Tú juro, yo los quemaba, tío. Los tapaba con una piedra, ¿sabes? Pues no, están ahí, ¿eh? Detrás de las cosas. Pero si todavía me va a pillar otro. O al pipí. Eh... Debería estar ya. Bueno, y aquí hemos puesto otro. Ahora con esta lluvia van a pegar un buen acelerón. Vamos a aprovechar para beber, yo que sé. Vale, seis de la mañana. Vamos allá. A beber. Y ahora pico. Y ahora a no envenenarnos. Y a pillar. Peces león. Tampoco, quiero decir, con otro pez león. De momento. O con mucho dos. Mira. Digo porque, claro. Para hacerlo, necesito... Todavía no se ve mucho, ¿eh? También me podría haber hecho uno de respiración. Pero bueno. Como tenemos doce horas, se supone sin que vengan... ¿Verdad? Sin que vengan tiburones. Pues bien. Necesitamos que suba un poco más el sol. Para ver. Ya os digo. Este pez león con otro vale. Porque como necesito también el antídoto. Para hacer el rebelente. Antídoto no hay ahora. O sea que... Vale, esto es arcilla. Vamos a ir dando... Eh, 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 eh. Serpiente, me cago en tu vida. Me cago en vuestra vida. Dale, caña. Venga. Y haré toda la que pueda. Pero me la estoy jugando bastante. A que venga una serpientita. Ya os digo. Igual me tenía que haber dejado huecos. Así que vamos a volver. Por lo tanto para no ahogarnos. Hostia, hostia, hostia. ¿Ya? ¿Estás bien? Venga. ¡Trabajar, hombre! Vale. Se supone que son seis por... Eh, llevo cinco. Listo. ¿Otro pez león? Venga, pues. Perfecto. Voy a guardar los peces león. Y lo que me sobre voy a buscar todas las arcillas que pueda. Y chicos, si nos embrenamos, pues... Es lo que hay. ¿Eh? Esperaremos al pipi o moriremos en el intento. A ver, ¿dónde dejamos los peces león a todo esto? Aquí supongo. Vale, y necesitaré otra caja. Voy a coger esta que está vacía. Para ponerla aquí en el futuro horno. Que nos haremos cuando acabe el día. ¿Horno? No sé si se llama horno. Bueno. Por aquí, de momento. Aquí guardamos las arcillas. Vale. Esto sigue sin salir. Eh, vamos. Uy, ¿y este también? Sí señor, chaval. Ahora, ¿cuándo? Vale, pues ahora... Puedo no tener miedo. ¿Sabes? No pasa nada. Vamos a aprovechar que se nos va a las 12 horas. Dejar por aquí... Estas mierdas. A ver. El hacha no lo quiero. Esto tampoco. Y esto me lo como ahora. Y esto tampoco. Y realmente esto... Eh... A ver. Pilla esto. Suelta esto. Y el coco. Aquí. Listo. Cometelo. Como vamos. Sí. Pilla tu pico. Un traguito de cada uno. Ya los rellenaré. Vamos al lío. Eh... Pum, muelas. A ver. Mira, aquí hay otra. Deberíamos ir... Por donde hemos pasado. A ver, suele haber bastantes. Voy a picarla toda, supongo. Y luego voy abajo a cogerlo. Va a ser lo mejor. Bueno. Si podemos hacer todo. Tres. No, dos. Tres. Hostia. Susto, cabrón. Vale. Si están todos en la orilla, pues mira, ni tan mal. Cuatro. Y me falta uno, eh. O sea, llevo cinco, creo. Seis. Listo. Vale. Repelente de tiburones. Funciona. De perlas. Venga, busquemos serpiente. ¿Coño, este barco? Este barco no lo había visto yo, eh. Claro, es que no todos asoman. Este tiene bollas. Y unas tablitas. ¿Y eso qué es? Va calado. Ojo. ¿Puedo pillar uno? Qué bueno, tú. Ah, no, son tablas. Qué bueno, chaval. Madre mía, qué escena. Nos vamos a meter. Vale, coge aire, venga. Vamos a mirar ya que estamos. ¿Lo ves? Supongo que habrá alguna caja. O algo. O no. También te digo. Puede que no la haya. Esto está muy abajo, ¿no? Quiero decir, no se ve ya nada ahí. No hay nada más que unas bollas. Eh. Veo la sombra de una culebra. Vale. Sube, sube. Vamos a seguir con la búsqueda. Uy. Anda, mira. Otra caja. Mira qué bien, ¿eh? Mira qué bien, ¿eh? Oye, pues mira. Unas telas riquísimas. La verdad. Mucha culebra, ¿eh? Esa serpiente asquerosa. Ahora. A ver, me tengo que ir fijando más en qué hora es. Se supone que todavía nos quedan como siete horas. O ocho incluso. Así que... Tranquilidad. Incluso podría aprovechar el... El repelente para irme a otras... La próxima lo voy a hacer. Porque yo creo que me da tiempo en doce horas a visitar dos islas. O sea, los dos alrededores de dos islas. Porque de hecho aquí no estoy viendo nada más que... He visto solo dos arcillas. Igual es lo estándar, no sé. Pero... El señor tarda un montón en... En recuperar el aliento, ¿eh? ¿Qué hago en las putas serpientes, tío? ¿Y el mero este qué? No te puedo fliparla un poco. Nada que no hay, ¿eh? Nada que no hay, tú. Estoy por pillar el barco e irme a... A la isla principal, por lo menos. Vamos a ver esos alrededores. Pues... Sí que lo voy a hacer. Porque ¿dónde estamos ya? Ya me he dado la vuelta, ¿no? ¿O no? Un poquito más. Pero poco más. Vale, voy a dejar... No creo que esté la estufa todavía funcionando. De hecho... No, porque los puse a... Los puse para cenar. A ver esto... Rapidísimamente... ¡Eh! Mierda, los he cogido, joder. Vale. Y voy a esto a... ¡Ah! No tengo el cuchillo. Estoy perdiendo... Ahí va, que es para allá, joder. Estoy perdiendo mucho tiempo. No sé yo si... Me va a dar o no me va a dar. A ver, se supone que hasta el anochecer tenemos... Eh... Así que... Bueno... A ver... Vuelta el pescao aquí. Venga. Es por no perder este pedazo bacalao, ¿sabes? Ya, no te gusta. Qué lástima. Mira, tenemos la jugada. Nos podríamos... No, no me la voy a jugar. Cuando ya tenga buenas horas de... Porque no sé si voy a llegar. Aunque sí podría hacerme un antídoto, la verdad. Y esto lo voy a poner... Y lo voy a dejar ahí. Que se supone que... Es lo bueno del ahumador. Lo puedes dejar y olvidarte ahí. Voy a pillar estos. Vale. Cometelos. Perfecto. Eh... Voy a hacerme rápidamente un antídoto. Para llevármelo. ¡Joder! Pim. Pum. Vámonos. ¿Dónde me voy? En esta balsa. Sí, yo creo... Mierda, no tengo agua. Vale, aquí hay agua. Que llene la... Que llene la... La cantimblora, la esta, la... La bota. La... Bueno, no sé cómo se llama. Aquí. Podre. Vámonos. Dale caña, chaval. Aquí. Madre mía, macho. Venga, dale. Caña, va. Estar atentos a la hora, eh. No queremos llevarnos un bocado. Además no tenemos ahora defensa, prácticamente. Dale, hombre. Venga. ¿Qué hora es? Las cuatro. Vale. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Perfecto, venga. Vamos a buscar otro. Bueno, vamos a dar la vuelta. Que en verdad no hemos andado nada. O sea, no hemos andado nada. O sea, que ya se empieza a no ver. Claro. Otro aquí. Perfecto, 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 perfecto. Toda la arcilla que podamos pillar ahora... ...es una futura casa de ladrillo. Que es más fresquita, desde luego, que... ...que donde estamos. Vale, he pillado una. Venga. Y sobre todo para la barca. Dos. Tío, se hunden. Tres. Cuatro. Cinco. Se quedan ahí en el limbo. Cojones. Ocho. No, no, me falta una. O no. Ah, no, no. Ocho. No, sí, sí. Y once. Falta una. Así que ya va saliendo. Mierda, se hace de noche, tío. Eh. Se ha hundido. ¿Qué cojones? Mi arcilla. Pues nada. Vamos a tener que ir, eh. Bueno, no se ve ya. Y... No mola, porque no he visto toda la... ...la zona, la verdad. Vamos a dar un repasín así. ¡Uh! Que toda la suerte. Voy a ir por esta... ...por esta altura del mar. Y ya nos vamos. Nos vamos. Vale, ahora ya sí que no se ve... ...nada. De hecho, no sé si... ...no pisaré alguna mierda. De estas. Vale. Aunque, claro, aquí tengo cabaña. Tengo cabaña y hay cocos. Es decir, puedo dormir y seguir buscando mañana arcilla. Aunque he pillado ya tres. Pero bueno, me faltaría... ...esa parte quizás así a la derecha del barco. Vale, pues... ...no me voy a estar yendo. Voy a dormir aquí. Y ya mañana pillo un coco. Que digo yo que esta es la isla, ¿no? A ver. Buscando cabaña. Tengo una linterna en la barca. Creo que sí, pero es que está a tomar por saco, chaval. Ah, bueno. ¿Es esta en la barca? No. O sea, la... Aquí. Joder. Vale. Vamos, chavalotes. A ver, ¿podemos girar aquí? Bien, 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 bien. Virando. ¿Qué gira esto, madre mía? ¿Cómo gira esto? Tengo que encontrar agua. Sí, lo sé. No hay nada. De hecho, tengo que poner a hacerla... ...en cuanto lleguemos. Supongo que aguantaremos y tal. Hemos cogido bastante arcilla, en realidad. Para ser el primer día, no está nada mal. Buah, me va... Me va a salvar que está lloviendo, ¿eh? Yo creo que cuando llegue va a estar ya lleno el... ...el tema. Ahora sí no hay que esperar. Me voy a poner del tirón a hacerme el horno. Me comeré el bacalao, que supongo que se habrá agumado ya y tal. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, 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 uy. A ver, saca esto. Saca esto. Aquí no hay pinchos, supongo. No, está bien. A ver, un poquito, más, un poquito, más, un poquito, más, un poquito. Uy, 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 uy. Ahí estás bien. ¿Verdad? Ahí no te mueves. No me pillo. Por cierto. Es que ya va a estar tan bien que no sé qué llevaría. Ah, hombre, pues esto me viene muy bien, la verdad. Me gusta. Muy bien. Bebe. 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 Perfecto. Bonito esto. Vamos a pillarlo, porque si no nos salen más. A ver. Bueno, pues... ¡Azúa! Vale. Habrá que hacer más, pero bueno. El próximo día, si no. Me voy a dejar aquí los... Joder. Me prego lo mismo. Vale, esto aquí... Ya lo he petado, tú. No me vea cómo lo peto. Pues... Espérate, porque vamos a hacerlo. Vamos a comernos esto. Ahumado. Me gusta. A ver. Fabrica Sao. Lo tenemos por aquí, ¿verdad? Horno. Y va con el... La fábrica de ladrillo. O sea, son seis... Tres palos y dos cuerdas. Tres palos. Supongo que cogeré mi hacha ya. No me gusta andar sin mi hacha ni mi cuchillo. Y dejaré el arpón. Y supongo que ya. Estos son armas y movidas. Vale, cuerdas. Una, dos... ¿Cuántas? A ver, me tengo que acostumbrar... Esto y esto. Ah, no puedo poner los dos. Una mierda, ¿no? Dos palos. O sea, me faltan tres palos... Y tres tablas. Tres palos y tres tablas. Tres... Una... Dos... Tres tablas. Tres tablas. Y unos palitos aquí. Vale. Perfecto. Horno. ¿Cuál vamos a poner así en esta... En esta pared? ¿Eh? ¡Oh! Y ahora... Fábrica de ladrillos. Perfectamente. Perfectamente. Luego ya habría que hacer... Que en verdad lo podríamos hacer. El destilador de combustible. Dejarlo ya hecho. Lo que pasa es que es tontería. Porque no voy a poder... Eh... Hacer combustibles. Es con patata. Como se hace. ¿Vale? Así que... Nada. Ya no tengo más de estos. Voy a dejar el antídoto. Supongo que... Llevaré un antídoto en la barca. En plan de emergencia. Vamos a llevar un antídoto aquí. Ya que llevo también las... Ah, ¿no llevo las vendas? Frito, ¿cómo se hacen vendas? Por igual... Me podría hacer una. Para dejarla ahí. Ah... Supongo que inconsumibles. Una tela y una cuerda. Tías. No son baratas, ¿no? Vale. Voy a hacer una venda. La voy a dejar aquí. Y ahí para siempre. Pues listo. Vamos a beber más agua. Y a refugiarse. Vaya un día provechoso, ¿eh? Bueno, días. Perfecto. Ahora lo que no tengo es comida. Pero bueno, cuando pase la tormenta... Mañana nos liamos a pescar y a ahumar. Así de verdad sabemos lo que duren las cosas ahumadas. Vétete en casa. Que paso está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!